Añoranza 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 Elegí esta obra, Añoranza, una obra muy simple y contundente de Feliciano. Añoranza es texá gaú, en el idioma guaraní. Texá es ver, gaú es querer ver a alguien, ¿verdad? Añoranza, añoranza que supongo que sintió él al salir de Alberti ir a Formosa con su familia y luego trasladarse a Buenos Aires a continuar con su carrera. Añoranza sentimos sus amigos cuando él partió en el año 96, nos reunimos, hicimos una gacetilla para la prensa en ese momento con todo el dolor, donde mencionábamos todos los puntos de lo que había hecho ya Feliciano a esa corta edad. Ya tenía premios acá en Paraguay, tenía premios en Argentina, exposiciones acá, también allá en Buenos Aires. y remarcábamos la importancia de él como un operador cultural, como una persona que siempre estableció, trató de establecer vínculos entre los jóvenes artistas paraguayos y los argentinos, las argentinas. Y lo logró, no es que trató no más. y fruto de eso salieron muchas exposiciones maravillosas entre ellas esta con Herrero López Chiavi Violaciones Domésticas que fue un enfoque feminista que hicimos con amigas acá de la época ya, hace 25 años. Y por otro lado también remarcábamos las figuras de Feliciano que fue una persona muy querida, muy apreciada acá en Paraguay por su gran calidad humana. Él fue un ser luminoso, como decimos ahora se usa mucho, pero en esa época él era eso, encarnaba esa persona generosa, luminosa, alegre. Esta camisa que tengo puesta la compré con él en Buenos Aires hace no sé cuántos años. él me decía invertí en una buena camisa, salía como 25 dólares en este momento y que sea algo que marque, que quede. Evidentemente todo lo que él hizo y lo que dejó a su paso fue así. fue bien cosido, fue bien pensado y eso hace que su obra después de de todo este tiempo y con varias exposiciones más que hicimos después de fallecer ya él y el trabajo de mucha gente su familia, sus amigos, galeristas, coleccionistas, hace que su obra esté en este momento en los grandes centros más importantes del mundo, en museos, en colecciones. Él es considerado uno de los artistas más influyentes del arte desde el siglo XX. La gran amistad que me dio Feliciano y que me sirvió muchísimo para creer en el arte, para seguir este camino es lo que hasta ahora sigue dando sus frutos, seguimos teniendo relaciones con todas estas personas maravillosas y el Teyagabú entonces, la añoranza, no es triste, no es triste porque da una... puede trocar, puede cambiar en alegría enorme de haber vivido con él una parte de mi existencia.